bueno pues iniciamos un vídeo más de aventuras de aquí ya peleando las normas y la amarilla ahora que a ver que pelean yo le di la mitad mincho de los huevos pues sí que le dije a micho que pusiéramos la mitad de los huevos pues y peleando cantan ustedes vaya pues sean bienvenidos a un vídeo más de aventuras de se ve aquí estamos reunidos y estamos lo que somos y estamos los que somos lo mismo dije y estamos lo que estamos y somos los que somos y esta ale yo yo veo la ale más delgada oye de una desesperación que quiere salir huyendo y yo le digo que ya le hace falta y no ya sabe pues ya tenemos entrenador personal ya tiene entrenador personal que la mariel la la maría es que porque tiene su entrenador bien hecho bien casi pero pero casi en la misma entrada viven bueno pues entonces diríganse ahorita bienvenido a los amigos suscriptores que los van a ver en esta serie que se les va a compartir y esperando que lo sigan apoyando en aventuras sb en populares sb y serie y que lo sigan apoyando ay niña no le da la bienvenida a que un mincho graba que ve de la bienvenida le está hablando la ale yo aquí invocando a la niña Marisol y y no para no para no irlorar una ni la otra todavía no tengo que menear por una y por otra así le hace porque uno está hablando vaya mirad la chelona te estoy rompido ya ya estuvo no y no ya había terminado pues diga la maría y bueno el micho en las otras boladas que graba no graba la persona no que el monte graba maría paloma ahí dale la bienvenida a los amigos que van a esta serie esperando que les guste que sea de su agrado y que los echen la manito ahí dejando sus likes, sus comentarios, que los apoyen y que se suscriban si alguien no se ha suscribido y primeramente dale gracias también a Dios por tenerlos aquí en grupo, nos faltamos ahorita faltamos pero ahorita estamos todos aquí los que somos ¿cómo es Eddo? ¿y faltamos? ¿y cómo es Eddo? el chongo es que el chongo hace falta y la llame y entonces ahí esperando que Dios te lo bendiga le díela usted la ha matado le hace falta de chongo le díela a Ale ahí esperando que se encuentre en día en su trabajo y que le hiciste manejarle salud y bendiciones ahí para todos recuerden que me llamo María Susana no había que la pobre ella me era los pelados de cara cuando sentaban allá detrás de cámara pues y la madrilla gozando yo no tenía la culpa yo hacía el papel que me tocaba pero el tambor de quien desde el sextiembre le di el lomo al pobre oh, penguín María, María y su apellido ¿cómo es? Dubón María no, es que la mujer de camperso tiene me da suite es que María Susana Dubón es por mi papá y Linares por mi hermano María Dubón María Susana ¿y usted el apellido? Hernández el último Hernández el último Álvarez Hernández Álvarez Hernández que es Álvarez y usted Marisol Mayorga Marisol Mayorga Mazorca y la y la y esta es la molleja es Norma Noemí Landa Verde y solo se pone Patricia Rivera solo se pone Pineda no le gusta no y Mendes porque mi mamá y papá son casados este ellos este ya los apellidos mi mamá tiene Landa Verde y como ya va a cumplir los 21 años la hipota le van a poner este de Galindo ya tiene los 21 pues a los 22 vaya después le van a poner Mendes dice este año normal pero en diciembre me van a quitar entonces la silla no no le quita el de atrás es que vamos atrás el último es que usted ya no va a ser este Landa Verde no va a ser Demende va a ser así como nosotros como Gómez Gómez somos usted diga mejor porque usted que va a casar para hacer Gómez vos mi así es Sarmiento no no la Ana Gómez y yo Gómez entonces yo familia 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 también ya el destino es así familia regala hombre de parte de mi abuelo no mentira y hay bastante Gómez a ver de dónde ha salido todos los verdaderos somos nosotros igual a una prima maladana cortés cortés vaya pues entonces Marisol Norma falta Mincho de aniseto yo voy a llevar de 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 dele Mari sean muy bien bienvenidos todos los amigos suscriptores a este nuevo video que vamos a hacer esperando en Dios que le guste lo que vamos a compartir con ustedes y estén con nosotros muchas viéndolos en que en vez de los quedamos así abajo pero sigan viéndolos porque nosotros por rato acuérdense que de ustedes dependemos nosotros si ustedes no los miren nosotros los quedamos en el olvido y no queremos quedarlos en el olvido siempre queremos resaltar con ustedes y al lado de ustedes ustedes apoyándolos a nosotros y nosotros a la par de ustedes nosotros dando la alegría bendiciones para toditos y bienvenida sean bienvenida a un nuevo en vivo dios dios y se me había ido también al grupo verdad que siempre allí están pendientes nuestros videos allí les pedimos el apoyo porque sigan viendo nuestros videos la verdad hemos bajado mucho y pues allí ustedes pueden dejarnos un lindo comentario que cosas divertidas quieren que hagamos y nosotros pues haremos todo lo posible para poder hacerles sacar una sonrisa que ustedes se puedan divertir la verdad estamos muy apagados ahorita vamos muy mal en aventuras se ve como que nos hace falta más retos juegos todo eso así que allí dejen su linda opinión y pues nosotros le entramos así que bendiciones para todos los quiero mucho y saluditos a todos mincho el de en medio mi vecino en medio está pues todas las mujeres hoy casi a la orilla bueno si amigos suscriptores dale la bienvenida y también dale gracias a Dios porque nuestro Padre Eterno nos tiene con vida pues nos viene esperando que ustedes pues allí si está su trabajo pues ánimo echele ganas y va de camino también pues y nos va sintonizando allí en aventuras de se ve también ahí con cuidado no más solo oiga no más no vea y gracias por estarlos apoyando y se les agradece mucho todos aquellos suscriptores que el año pasado pues nos echaron a mano los eventos que hicimos esperando también de que también nos sigan apoyando este otro año esperando que ya vienen 14 de febrero nosotros nosotros lo hacemos este porque ya es una costumbre del canal este que ya para el día de la madre que ya para que no sé qué y que no sé cuándo que para diciembre siempre nos han apoyado así es gracias y pues ustedes sienten su corazón por allí pues echar una manita de obra de caridad también en algunos eventos que tal vez más adelante se anuncien pues también se lo vamos a agradecer así es de que de no decirles más que la emisora de aventuras de se ve y está prendida las 24 horas vamos ya hecha en la penta así es nosotros cambio de locutor raro mincho dice que eduardo palomo me pecho para allá que ya lo he echado entonces vamos a hacer qué van a hacer ahora trae un huevo en el encaje dice el nio marisol crees que quiebra un huevo con los encajes no socando las piernas y usted usted cree que calentara un huevo el nio marisol no ya no ya no no lo revienta no así lo va a tener la amarilla amarilla si calienta el huevo un dos por tres lo herve de un solo oiga se explota de un solo es que en la serie pasada les dije yo que nos íbamos a aventar en una misión que iba a traer huevos para comer este lo conocido pero como la chelona dijo que iba a colaborar también con la mitad para ver que que les puede sacar las mujeres tragando huevos crudos pero en un pasoncito ya ya vaya ni que pasa los huevos como quien traga más huevos el que pierda no es que no es cocido no crudo así chupado pero con eso él es cura vitamina pero a esto no le amaga no yo no lo voy a tomar la traje si quieren ustedes si quiero para acá me la llevo otra vez eso si quieren y eso que es el norte la va a apagar hay que esperar que calme el norte que quieran por más que sofle creo que no la va a apagar el viento se la va a apagar ya porque hay una manera como apagarla ya la entendía el viento el viento lo va a apagar no ahorita que no hay viento a ponerlos así tú chispero chispero ya